Buenas noches, está con nosotros desde Brasil vía Skype Beatriz Gali, defensora de los derechos de las mujeres en ese país. Beatriz, bienvenida y gracias por acompañarnos en el lanzamiento de la campaña del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Buenas noches Bogotá y televidentes del Canal Capital. Gracias por esa oportunidad, me alegra mucho poder participar en esta campaña. Bueno Beatriz, ¿por qué es importante fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano ha tenido un rol histórico en la defensa de las democracias, en los rímenes de transición de las dictaduras militares en la región y también en las zonas de conflicto armado, en contra de los abusos y las desapariciones forzadas. Entonces, como resultado de eso, nuevas leyes nacionales fueron desarrolladas en base a estándares de derechos humanos que los órganos del Sistema Interamericano han desarrollado para la garantía de la ciudadanía. Pero es necesario seguir con esa vigilancia constante, porque aún hoy sigue amenazas y abusos en contra de las democracias en los países de la región. Entonces, es un monitoreo constante que es necesario. Bueno, y a propósito del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, ¿cuáles son las principales contribuciones del Sistema en defensa de sus derechos? En relación a las mujeres, que es mi campo de trabajo, el Sistema ha reconocido, por ejemplo, todo lo que es el tema de la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos. Eso ha sido un marco en la región y los países de la región han desarrollado leyes en contra de la violencia de género, en contra de las mujeres, la violencia doméstica. Y también han tomado medidas para la prevención, la protección, la sanción de los responsables por las violaciones de derechos humanos. Entonces, el sistema ha evolucionado mucho en la defensa de los derechos de las mujeres. Beatriz, ¿cómo ve el futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Yo creo que el futuro es seguir incorporando a nuevas demandas por derechos, por reconocimiento de derechos y tratando que el tema del campo de los derechos humanos sea un campo en constante evolución, es un campo dinámico, y nuevos derechos emergentes siguen surgiendo, por lo tanto es necesario tener un sistema interamericano que incorpore a esas demandas desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, y que pueda, de hecho, desarrollar los estándares necesarios para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos. Muchas gracias Beatriz por acompañarnos en esta transmisión, y a continuación veremos una entrevista realizada a Lucha Castro, Defensora de los Derechos de las Mujeres en México, realizada en Washington, por Canal Capital. Cuando me dijeron que explicara qué ha significado la Comisión Interamericana en mi vida, pensé en las medidas cautelares de las que soy beneficiaria, y entonces pensé que estas son como cuando, la metáfora más cercana que encontré fue la de un hospital, y esto se refiere a lugares donde yo trabajo y vivo en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Nosotros, las defensoras y defensores de derechos humanos que vivimos ahí, nos encontramos en terapia intensiva, y entonces cuando acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a indígenas, campesinos, mujeres, encontramos en estos espacios los incentivos y la protección para seguir trabajando a favor de los derechos humanos. Esta es la importancia más fundamental que he tenido en mi vida. Y ahora los dejamos con el primer reportaje de la campaña. Se trata de una serie de testimonios de las viudas de la masacre de La Rochela, ocurrida en 1989 en Santander, Colombia. Todavía se violan los derechos humanos en nuestro continente. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es nuestro último recurso. Esta masacre se llevó a cabo siendo ya planeada por narcotraficantes, paramilitares, militares y uno de los congresistas de la época. La Comisión iba a investigar las desapariciones forzadas en el Magdalena Medio. Allí hablan con los jueces, les piden que colaboren y que se deben hacer pasar por rehenes. Los amordazan, los atan de pies y manos y luego dicen que deben retirarse de la vereda, paran los yid y empiezan a disparar y los acribillan. Después de estos hechos, nosotros los familiares empezamos a buscar la verdad para que se hiciera justicia. Si no hubiera sido por el Sistema Interamericano el caso de La Rochela específicamente, hubiera quedado en la impunidad. Gracias al fallo del sistema, se reabrió el proceso después de 20 años. Condenó al Estado colombiano por acción y omisión. Invitamos a los Estados para que conjuntamente luchemos para que el Sistema Interamericano continúe siendo lo que ha sido hasta ahora. Que es inaudito que se piense en acabar con el Sistema Interamericano, que pierda su autonomía y su independencia, porque si dependen del Estado, ¿qué serían de nosotros los familiares de las víctimas y de las víctimas de nuestro pueblo colombiano? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en peligro. Algunos gobiernos quieren debilitar la capacidad de la Comisión y de la Corte Interamericana de defender nuestros derechos. Por eso necesitamos defender a quienes nos defienden. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. ¡Gracias!